El Zumba es una disciplina que combina ejercicios fitness con distintos bailes y ritmos, salsa, bachata e incluso flamenco. Esta mezcla no sirve para mantenernos en un buen estado físico pero hay mucho más. Al tratarse de un ejercicio cardiovascular ayuda a reducir los niveles de glucosa y por tanto a controlar la diabetes. Te ayuda a liberar dopamina y serotonina, las hormonas de la felicidad que harán que te noten mucho más contento o contenta. Los ritmos latinos y otros ritmos alegres aportan beneficio a nuestra parte emocional siendo un excelente método para liberar el estrés. Te ayuda a coordinar distintas partes del cuerpo lo que te resultará muy útil a la hora de bailar. Aprender una coreografía te ayuda a estimular la memoria y previene el Alzheimer. Te ayuda a mantener una postura más elegante sobre todo cuando caminas. Evidentemente tonifica los músculos y mejora la movilidad. Aumenta tu resistencia y flexibilidad. Por lo tanto el Zumba no es un simple baile sino un ejercicio completo que aportará múltiples beneficios a tu cuerpo y te hará sentir más feliz. ¡No! 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 Gracias por ver el video.